Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí también en vivo desde el centro de Poza Rica en una conferencia de prensa que ofrece el ingeniero Juan Carlos Mezgua, quien es exalcalde del municipio de Zongolica y viene a platicar algunas de las actividades que realiza aquí en esta ciudad pozarricense y otros municipios de la zona norte del estado de Veracruz. Muy bien, muy bien amigos, bueno pues antes que nada, muy buenos días a todos, estoy muy contento de estar en Poza Rica saludando a los medios de comunicación, ya hace tiempo que no habían podido saludarlos. Muy bien, quiero antes que nada decirles que me solidarizo al 100% con todos los medios de comunicación, con todos los periodistas a nivel nacional y obviamente con ustedes. La prensa está pasando por un momento delicado a nivel nacional y creo que es muy importante que las figuras públicas pongamos como un botón de muestra que la libertad de expresión y la libertad de prensa, de ejercicio de prensa, es fundamental para cualquier democracia. Yo celebro un paso que se dio ya en el nivel federal en el sentido de plantear un seguro para periodistas, yo lo planteé hace varios años y estuve, perdón, yo lo planteé hace muchos años y estuve de verdad muy contento porque ya lo retomaron. Es un planteamiento que es un planteamiento que nosotros como izquierda hicimos muchos años, yo les digo a todos los periodistas, ánimo, la verdad es que su trabajo es importantísimo, es importantísimo y en lo personal me solidarizo con ustedes, con el gremio. Bueno, y paso a lo que viene hoy aquí en Poza Rica de manera muy concreta, vine a difundir, a informar sobre el movimiento independiente de Veracruz, queremos que en el 2024 no solo los partidos tradicionales propongan candidatos a diputados locales, a diputados federales, a senadores y a gobernadores, queremos que también la sociedad pueda tener capacidad de plantear candidaturas honestas, con trayectorias y que el pueblo tenga una opción más, aparte de los partidos. Yo, como ustedes saben, milité toda mi vida en el PRD, nunca estuve en otro partido, de hecho, uno de mis aciertos que luego ponía yo en mi currículum político era, nunca pertenecí ni un minuto al PRI. La verdad es que luchamos toda nuestra vida contra un sistema y yo, de manera muy respetuosa, no puedo hablar de los partidos de mucho menos. El centro de los partidos ya han quedado a deber a la sociedad, todos, no hay, creo que no hay duda porque el 60% de los ciudadanos, 60%, 60% no se identifica por ningún partido. Y mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué te saliste de la aventura de los partidos? Simple, sencillamente, ya no me siento representado, ni por mi ex partido, ni por ningún otro. Y por lo tanto decidí, junto con muchos dirigentes en todo el estado de Veracruz, impulsar un movimiento que tiene que ver justamente con renovar muchas conductas políticas que nos han dañado. Ustedes saben que aquí, presidente municipal, en un municipio, pues muy complicado, Zongolica, es un municipio extensísimo, tiene 158 localidades. Y lo digo de manera contundente, con la ayuda organizada de nuestro pueblo, pudimos hacer cosas que no se habían podido hacer ahí. Y de manera muy humilde, se los platico, resolvimos cosas que, por ejemplo, a nivel nacional, es un petiente de todos los colores partidistas, el tema de la seguridad. Nosotros ahí, volvimos al municipio, uno de los más seguros del país, con un mecanismo que tiene que ver con sumar al pueblo. Que es, establecimos una policía auxiliar comunitaria, con 1200 elementos, hicimos todo un mecanismo de la ayuda, de cooperación con la gente, y logramos ser uno de los municipios más seguros del país. Les doy un dato que en mis cuatro años de gobierno, no tuvimos un solo supuesto. Hicimos cosas, por ejemplo, establecimos, igual con la ayuda de la gente, récord en el ejercicio de obra pública, hicimos 1200 obras en el municipio, en mi gobierno. ¿En cuántos años? En cuatro. Y gracias a Dios, fíjense ustedes, algo que no se les pierde, y que nosotros invertimos, pudimos hacer casi 250 obras adicionales, que yo le llamo adicionales, que tienen que ver con apoyar a los templos, a las iglesias, a las campañas, que legalmente hablando, no se puede ejercer dinero público ahí, pero nosotros subimos la manera, porque para mí, construir ideales, construir valores en las familias, también es fundamental. Y en lo personal, es algo que discrepo, es de muchas personas que son de izquierda, pero es el funcionario y lo que la gente quiere son resultados. Y en una familia donde no hay valores, pues se admira muchísimo más fácil la agresión, la violencia. Por eso es importante pensar con la cabeza. En el caso de nosotros, como pueblo, gracias a Dios, nuestra gente es muy participativa. Les envío un saludo a todos ellos, que seguramente lo están escuchando y lo están viendo, y lo damos muchísimos avances con un ejercicio que incluye a la gente. Eso, eso, quiero plantearlo a nivel estatal, como una experiencia. Y que quede claro que no estoy de esta parte, a la libertad ni mucho menos, pero sí quiero, junto con muchos dirigentes, ponerle esa posibilidad a la gente. Por ejemplo, aquí en Poza Rica, me gustaría mucho que tuviéramos un candidato a diputado local y un candidato a diputado federal independiente. Lo vamos a buscar. Yo les pido a nuestros organizadores, que se sea María Cruz, que nos organicemos, que busquemos a la gente y que lo planteemos. A ver, que quede bien claro, amigos de la prensa, una sociedad culta, una sociedad moderna, no necesita partiduría. Las sociedades culturalmente avanzadas no se dejan comprar por una despensa, no se dejan presionar en cuanto a su voto, ni se dejan amedrentar con nadie. Las sociedades avanzadas son las que viendo una opción... Vente el primer momento, por favor, no te vio cuando empecé. Vente a ti. Roberto es nuestro coordinador en Papanta. Las sociedades cultas, amigos, cuando tienen una opción ciudadana, de avanzada, responsable, simple y sencillamente hacen que gane esa opción. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer. Nosotros, amigos, venimos a ponerle a la sociedad la opción independiente. Bueno, pues ahí está el mensaje de Juan Carlos Meswell, el ingeniero, que fue exalcalde de San Código, hablando sobre los temas que pretenden realizar durante los próximos meses. Yo me despido a usted, que ha sido un excelente día. Seguramente, la sociedad de México y de Veracruz camina hacia la disolución de varios partidos.